Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y Aliados, Luis Abinader, dijo que durante el gobierno que él se propone encabezar, el apoyo a las industrias y a los sectores productivos del país será un factor clave para alcanzar la meta de crear 600.000 empleos formales en los próximos cuatro años. Tras resaltar que las exportaciones nacionales apenas representan un 6% del PIB, el economista y líder económico declaró que el futuro político del país depende en gran medida de la capacidad de industria local para colocar los productos dominicanos en los mercados internacionales. Durante una presentación de su propuesta para relanzar la economía del país ante la matrícula de la Asociación de Industria de la República Dominicana, dijo que la meta de una administración suya sería duplicar el ritmo de crecimiento de las exportaciones en comparación con los últimos ocho años, lo que permitirá crear por esa vía entre 400.000 y 500.000 empleos. Como nación necesitamos que todos los dominicanos trabajemos juntos para superar nuestras deficiencias institucionales, transformemos el modelo económico que excluye la mayoría de los beneficios del crecimiento, acabemos con la impunidad y generemos mejores oportunidades para quienes han perdido la fe en el futuro de nuestra nación, expresó. Abinader dijo que para lograr que la industria nacional mejore sustancialmente su capacidad exportadora y su impacto en la generación de empleos, es necesario otorgarle un tratamiento impositivo a sus exportaciones similar al que recibe las zonas francas, tras de lo cual generó una entusiasta reacción entre los empresarios y participantes en el encuentro. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Gracias, nos veremos en un próximo video amigos.